Y me gustaría darle un dato a la señora Ayuso si estuviera aquí. Y es que por el sumidero de la corrupción se ha ido en la Comunidad de Madrid el equivalente al presupuesto de la Consejería de Educación, más de 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros que se podían haber destinado a contratar profesores en lugar de despedirlos, como ha hecho la señora Ayuso. Y es que les han pillado tantas veces, tantas veces robando, que han tenido que modificar su modus operandi. Ahora no pueden robar con el descaro que lo hacían antes, pero el tema de la corrupción sigue inmerso en su ADN, porque aunque una organización criminal se vista de seda, organización criminal se queda. Y este domingo lo hemos visto en el Congreso que tenían ustedes en Valencia, un Congreso que, más que Congreso político, parecía un desfile de una rueda de reconocimiento de la UDEF. Mientras todo el mundo sufría las consecuencias de esta pandemia, de esta crisis económica, ustedes vieron en esta crisis una oportunidad, una oportunidad de refinar su modus operandi de inaugurar un nuevo modelo de corrupción. Un modelo muy sencillo, para que nos entienda todo el mundo. Ustedes dan contratos millonarios a dedo y sin publicidad a sus cuatro empresas amigas, mientras las pymes y los autónomos de esta región, que son los que realmente levantan esta región, a estos autónomos y a estas pymes les cierran la puerta de la contratación pública. 50.000 euros al tabloide OK diario, es decir, a Eduardo Inda, por ser un panfletero y un amigo. 10 contratos en seis meses a la empresa Arte Solar, propiedad del señor Tomás Díaz Ayuso, por ser hermano y amigo. 13.000.000 a la empresa Ariete Seguridad, por ser exconcejala del Partido Popular y amiga. Y podría seguir aquí un buen rato, mencionando amigos y empresas del Partido Popular. Después de lo visto en los Pandora Papers y su amigo Vargas Llosa, no nos extrañaría que terminásemos aquí la legislatura con los Ayuso Papers. Por ejemplo, hace seis meses, tan solo seis meses, aquí había una consejería de transparencia. Lo primero que ha hecho la señora Ayuso es cargársela, nada más tomar posesión. Cuando hablamos de transparencia, Ayuso desaparece. De hecho, no está ni aquí. Y ya ha hecho la señora Ayuso, en la forma de estar en la línea de la línea. Ya no he hecho la señora Ayuso, Así que lo añadimos un buen rato, Gracias por ver el video.